María Nela, Benito Pérez Galdós 4. La familia de Piedra Menudeando el paso y saltando sobre los obstáculos que hallaba en su camino, la Nela se dirigió a la casa que está detrás de los talleres de maquinaria y junto a las cuadras donde rumiaban, pausada y gravemente, las 60 mulas del establecimiento. Era la morada del señor Centeno de moderna construcción, si bien nada elegante ni aún cómoda. Baja de techo, pequeña para albergar en sus tres piezas a los esposos Centeno, a los cuatro hijos de los esposos Centeno, al gato de los esposos Centeno y, por añadidura, a la Nela. La casa, no obstante, figuraba en los planos de vitela de aquel gran establecimiento ostentando orgullosa, como otras muchas, este letrero. Vivienda de Capataces En lo interior, el edificio servía para probar prácticamente un aforismo que ya conocemos, por haberlo visto enunciado por la misma Marianela. Es, a saber, que ella, Marianela, no servía más que de estorbo. En efecto. Dos peroles inútiles. Esta constaba de tres piezas y un desván. Era la primera, a más de comedor y sala, alcoba de los centenos mayores. En la segunda dormían las dos señoritas, que eran ya mujeres, y se llamaban la mariuca y la pepina. Tanasio, el primogénito, se agasajaba en el desván. Y Celipín, que era el más pequeño de la familia y frisaba en los doce años, tenía su dormitorio en la cocina, la pieza más interna, más remota, más crepuscular, más ahumada y más inhabitable de las tres que componían la morada centenil. La Nela, durante los largos años de su residencia allí, había ocupado distintos rincones, pasando de uno a otro conforme lo exigía la instalación de mil objetos que no servían sino para robar a los seres vivos su último pedazo de suelo habitable. En cierta ocasión, no conocemos la fecha con exactitud, Tanasio, que era tan imposibilitado de piernas como de ingenio y se había dedicado a la construcción de cestas de avellano, puso en la cocina, formando pila, hasta media docena de aquellos ventrudos ejemplares de su industria. Entonces, la de la canela volvió tristemente sus ojos en derredor, sin hallar sitio donde albergarse. Pero la misma contrariedad sugirióle repentina y felicísima idea, que al instante puso en ejecución. Metióse bonitamente en una cesta, y así pasó la noche en fácil y tranquilo sueño. Indudablemente, aquello era bueno y cómodo. Cuando tenía frío, tapábase con otra cesta. Desde entonces, siempre que había garrotes grandes, no careció de estuche en que encerrarse. Por eso decían en la casa, Duerme como una alhaja. Durante la comida, y entre la algazara de una conversación animada sobre el trabajo de la mañana, oíase una voz que bruscamente decía, Toma. La Nela recogía una escudilla de manos de cualquier centeno grande o chico, y se sentaba contra el arca a comer sosegadamente. También solía oírse al fin de la comida la voz áspera y becerril del señor centeno, diciendo a su esposa en tono de reconvención, Mujer, que no has dado nada a la pobre Nela. A veces acontecía que la señana, este nombre se había formado de señora Ana, moviera la cabeza para buscar con los ojos, por entre los cuerpos de sus hijos, algún objeto pequeño y lejano, y que al mismo tiempo dijera, Pues qué, estaba ahí. Yo pensé que también hoy se había quedado en Aldeacorba. Por las noches, después de cenar, rezaban el rosario. Tambaleándose como sacerdotisas de Baco y revolviendo sus apretados puños en el hueco de los ojos, la mariuca y la pepina se iban a sus lechos, que eran cómodos y confortantes, paramentados con abigarradas colchas. Poco después, oíase un roncante dúo de contraltos aletargados que duraba sin interrupción hasta el amanecer. Tanasio subía al alto aposento y Celipín se acurrucaba sobre araposas mantas, no lejos de las cestas donde desaparecía la anhela. Acomodados así los hijos, los padres permanecían un rato en la pieza principal, y mientras Centeno, sentándose estiradamente junto a la mesilla y tomando un periódico, hacía mil muecas y visajes que indicaban el atrevido intento de leerlo, la señana sacaba del arca una media repleta de dinero y después de contado y de añadir o quitar algunas piezas, lo volvía a poner cuidadosamente en su sitio. Sacaba después diferentes líos de papel que contenían monedas de oro y trasegaba algunas piezas de uno en otro apartadijo. Entonces solían oírse frases sueltas como estas. He tomado 32 reales para el refajo de la mariuca. A Tanasio le he puesto los 6 reales que se le quitaron. Solo nos faltan 11 duros para los 500. O como estas. Señores diputados que dijeron sí. Ayer celebró una conferencia. Etcétera. Los dedos de señana sumaban y el desinforoso Centeno seguía tembloroso y vacilante los renglones para poder guiar su espíritu por aquel laberinto de letras. Aquellas frases iban poco a poco resolviéndose en palabras sueltas, después en monosílabos. Oíase un bostezo, otro, y al fin todo quedaba en plácido silencio, después de extinguida la luz a cuyo resplandor había enriquecido sus conocimientos el capataz de mulas. Una noche, después que todo cayó, dejóse oír ruido de cestas en la cocina. Como allí había alguna claridad, porque jamás se cerraba la madera del ventanillo, Celipín Centeno, que no dormía aún, vio que las dos cestas más altas, colocadas una contra otra, se separaban abriéndose como las conchas de un bivalvo. Por el hueco aparecieron la naricilla y los negros ojos de la Nela. Celipín, Celipinillo, dijo ésta, sacando también su mano. ¿Estás dormido? No, despierto estoy. Nela, pareces una almeja, ¿qué quieres? Toma, toma esta peseta que me dio esta noche un caballero, hermano de don Carlos. ¿Cuánto has juntado ya? Este sí que es regalo, nunca te había dado más que cuartos. Dame acá, muchas gracias, Nela, dijo el muchacho incorporándose para tomar la moneda. Cuarto a cuarto ya me has dado al pie de treinta y dos reales. Aquí lo tengo en el seno, muy bien guardadito en el saco que me diste. Eres una real moza. Yo no quiero para nada el dinero. Guárdalo bien, porque si la señana te lo descubre, creerá que es para vicios y te pegará con el palo grande. No, no es para vicios, no es para vicios, dijo el chico con energía, oprimiéndose el seno con una mano mientras sostenía su cabeza en la otra. Es para hacerme hombre de provecho, Nela, para hacerme hombre de pesquis, como muchos que conozco. El domingo, si me dejan ir a Villa Mojada, he de comprar una cartilla para aprender a leer, ya que aquí no quieren enseñarme. Corchulis, aprenderé solo. Ay, Nela, dicen que don Carlos era hijo de uno que barría las calles en Madrid. Él solo, solito él, con la ayuda de Dios, aprendió todo lo que sabe. Puede que pienses tú hacer lo mismo, bobo. Corchulis, puesto que mis padres no quieren sacarme de estas condenadas minas, yo me buscaré otro camino. Sí, ya verás quién es Celipín. Yo no sirvo para esto, Nela. Deja tú que tengas reunida una buena cantidad y verás, verás cómo me planto en la villa y allí o tomo el tren para irme a Madrid o un vapor que me lleve a las islas de allá lejos o me meto a servir con tal que me dejen estudiar. Madre de Dios divino, qué calladas tenías esas picardías, dijo la Nela abriendo más las conchas de su estuche y echando fuera toda la cabeza. ¿Pero tú me tienes por bobo? Ay, Nelilla, estoy rabiando. Yo no puedo vivir así. Yo me muero en las minas. Corchulis, paso las noches llorando y me muerdo las manos y no te asustes, Nela, ni me creas malo por lo que voy a decirte. A ti sola te lo digo. ¿Qué? Que no quiero a mi madre ni a mi padre como los debiera querer. Ea, pues si haces eso no te vuelvo a dar un real. Celipín, por amor de Dios, piensa bien lo que dices. No lo puedo remediar. Ya ves cómo nos tienen aquí, corchulis. No somos gente, sino animales. A veces se me pone en la cabeza que somos menos que las mulas y yo me pregunto si me diferencio en algo de un borrico. Coger una cesta llena de mineral y echarla en un vagón. Empujar el vagón hasta los hornos. Revolver con un palo el mineral que se está lavando. Ay. Al decir esto los sollozos cortaban la voz del infeliz muchacho. Corchulis, el que pase muchos años en este trabajo al fin se ha de volver malo y sus sesos serán de calamina. No, Celipín no sirve para esto. Les digo a mis padres que me saquen de aquí y me pongan a estudiar y responden que son pobres y que yo tengo mucha fantasía. Nada, nada, no somos más que bestias que ganamos un jornal. ¿Pero tú no me dices nada? La Nela no respondió. Quizás comparaba la triste condición de su compañero con la suya propia hallando esta infinitamente más aflictiva. ¿Qué quieres tú que yo te diga? replicó al fin. Como yo no puedo ser nunca nada, como yo no soy persona, nada te puedo decir. Pero no pienses esas cosas malas, no pienses eso de tus padres. Tú lo dices por consolarme, pero bien ves que tengo razón y me parece que estás llorando. Yo no, sí, tú estás llorando. Cada uno tiene sus cositas que llorar, repuso María con voz sofocada. Pero es muy tarde, Celipe, y es preciso dormir. Todavía no, corcholis. Sí, hijito, duérmete y no pienses en esas cosas malas. Buenas noches. Cerraronse las conchas de Almeja y todo quedó en silencio. Se ha declamado mucho contra el positivismo de las ciudades, plaga que entre las galas y el esplendor de la cultura corroe los cimientos morales de la sociedad. Pero hay una plaga más terrible y es el positivismo de las aldeas que petrifica a millones de seres, matando en ellos toda ambición noble y encerrándoles en el círculo de una existencia mecánica, brutal y tenebrosa. Hay en nuestras sociedades enemigos muy espantosos, a saber, la especulación, el agio, la metalización del hombre culto, el negocio. Pero sobre estos descuella un monstruo que a la callada destroza más que ninguno. Es la codicia del aldeano. Para el aldeano codicioso no hay ley moral, ni religión, ni nociones claras del bien. Todo esto se resuelve en su alma con supersticiones y cálculos groseros, formando un todo inexplicable. Bajo el hipócrita Candor se esconde una aritmética parda que supera en agudeza y perspicacia a cuanto idearon los matemáticos más expertos. Un aldeano que toma el gusto a los ochavos y sueña con trocarlos en plata para convertir después la plata en oro es la bestia más innoble que puede imaginarse. Porque tiene todas las malicias y sutilezas del hombre y una sequedad de sentimientos que espanta. Su alma se va condensando hasta no ser más que un graduador de cantidades. La ignorancia la rusticidad la miseria en el vivir completan esta abominable pieza quitándole todos los medios de disimular su descarnado interior. Contando por los dedos es capaz de reducir a números todo el orden moral la conciencia y el alma toda. La señana y el señor centeno que habían hallado al fin después de mil angustias su pedazo de pan en las minas de Socartes reunían con el trabajo de sus cuatro hijos un jornal que les habría parecido fortuna de príncipes en los tiempos en que andaban de feria en feria vendiendo pucheros. Debe decirse tocante a las facultades intelectuales del señor centeno que su cabeza en opinión de muchos rivalizaba en dureza con el martillo pilón montado en los talleres. No así tocante a las de señana que parecía mujer de muchísimo caletre y trastienda y gobernaba toda la casa como gobernaría el más sabio príncipe sus estados. Ella apandaba bonitamente el jornal de su marido y de sus hijos que era una hermosa suma y cada vez que había cobranza parecíale que entraba por las puertas de su casa el mismo Jesús sacramentado. Tal era el gusto que la vista de las monedas le producía. La señana daba muy pocas comodidades a sus hijos en cambio de la hacienda que con las manos de ellos iba formando. Pero como no se quejaban de la degradante miseria en que vivían como no mostraban nunca pujos de emancipación ni anhelo de otra vida mejor y más digna de seres inteligentes la señana dejaba correr los días. Muchos pasaron antes que sus hijas durmieran en camas muchísimos antes que cubrieran sus lozanas carnes con vestidos decentes. Dávales de comer sobria y metódicamente haciéndose partidaria en esto de los preceptos higiénicos más en boga. Pero la comida en su casa era triste como un pienso dado a seres humanos. En cuanto al pasto intelectual la señana creía firmemente que con la erudición de su esposo el señor Centeno adquirida en copiosas lecturas tenía bastante la familia para merecer el dictado de sapientísima por lo cual no trató de atiborrar el espíritu de sus hijos con las rancias enseñanzas que se dan en la escuela. Si los mayores asistieron a ella el más pequeño vio ser libre de maestros y engolfado vivía durante doce horas diarias en el embrutecedor trabajo de las minas con lo cual toda la familia navegaba ancha y holgadamente por el inmenso piélago de la estupidez. Las dos hembras Mariuca y Pepina no carecían de encantos siendo los principales su juventud y su robustez. Una de ellas leía de corrido la otra no y en cuanto a conocimientos del mundo fácilmente se comprende que no carecería de algunos rudimentos quien vivía entre risueño coro de ninfas de distintas edades y procedencias ocupadas en un trabajo mecánico y con boca libre. Mariuca y Pepina eran muy apechugadas muy derechas fuertes y erguidas como amazonas. Vestían falda corta mostrando media pantorrilla y el carnoso pie descalzo y sus rudas cabezas habrían lucido mucho sosteniendo un arquitrabe como las mujeres de la caria. El polvillo de la calamina que las teñía de pies a cabeza como a los demás trabajadores de las minas daba el es aire de coloxales figuras de barro crudo. Tanasio era un hombre apático. Su falta de carácter y de ambición rayaban en el idiotismo. Encerrado en las cuadras desde su infancia ignorante de toda travesura de toda contrariedad de todo placer de toda pena aquel joven que ya había nacido dispuesto a ser máquina se convirtió poco a poco en la herramienta más grosera. El día en que semejante ser tuviera una idea propia se cambiaría el orden admirable de todas las cosas por el cual ninguna piedra puede pensar. Las relaciones de esta prole con su madre que era la gobernadora de toda la familia eran las de una docilidad absoluta por parte de los hijos y de un dominio soberano por parte de la señana. El único que solía mostrar indicios de rebelión era el chiquitín. La señana en sus cortos alcances no comprendía aquella aspiración diabólica a dejar de ser piedra. ¿Por ventura había existencia más feliz y ejemplar que la de los peñascos? No admitía no que fuera cambiada ni aún por la de canto rodado. Y señana amaba a sus hijos pero hay tantas maneras de amar. Ella les ponía por encima de todas las cosas siempre que se avinieran a trabajar perpetuamente en las minas a amasar en una sola artesa todos sus jornales a obedecerla ciegamente y a no tener aspiraciones locas ni afán de lucir galas ni de casarse antes de tiempo ni de aprender de habluras ni de meterse en sabidurías porque los pobres decía siempre habían de ser pobres y como pobres portarse y no querer parlanchinear como los ricos y gente de la ciudad que estaba toda comida de vicios y podrida de pecados hemos descrito el trato que tenían en casa de centeno los hijos para que se comprenda el que tendría la anhela criatura abandonada sola inútil incapaz de ganar jornal sin pasado sin porvenir sin abolengo sin esperanza sin personalidad sin derecho a nada más que al sustento señana se lo daba creyendo firmemente que su generosidad rayaba en heroísmo repetidas veces dijo para sí al llenar la escudilla de la anhela qué bien me gano mi puestecico en el cielo y lo creía como el evangelio en su cerrada mollera no entraban ni podían entrar otras luces sobre el santo ejercicio de la caridad no comprendía que una palabra cariñosa un halago un trato delicado y amante que hicieran olvidar al pequeño su pequeñez al miserable su miseria son heroísmos de más precio que el bodrio sobrante de una mala comida por ventura no se daba lo mismo al gato y este al menos oía las voces más tiernas jamás oyó la anhela que se la llamara michita monita ni que le dijeran repreciosa ni otros vocablos melosos y conmovedores con que era obsequiado el gato jamás se le dio a entender a la anhela que había nacido de criatura humana como los demás habitantes de la casa nunca fue castigada pero ella entendió que este privilegio se fundaba en la desdeñosa lástima que inspiraba su menguada constitución física y de ningún modo en el aprecio de su persona nunca se le dio a entender que tenía un alma pronta a dar ricos frutos si se la cultivaba con esmero ni que llevaba en sí como los demás mortales ese destello del eterno saber que se nombra inteligencia humana y que de aquel destello podían salir infinitas luces y lumbre bienhechora nunca se le dio a entender que en su pequeñez fenomenal llevaba en sí el germen de todos los sentimientos nobles y delicados y que aquellos menudos brotes podían ser flores hermosísimas y lozanas sin más cultivo que una simple mirada de vez en cuando nunca se le dio a entender que tenía derecho por el mismo rigor de la naturaleza al criarla a ciertas atenciones de que pueden estar exentos los robustos los sanos los que tienen padres y casa propia pero que corresponden por jurisprudencia cristiana al inválido al pobre al huérfano y al desheredado por el contrario todo le demostraba su semejanza con un canto rodado el cual ni siquiera tiene forma propia sino aquella que le dan las aguas que lo arrastran y el puntapié del hombre que lo desprecia todo le demostraba que su jerarquía dentro de la casa era inferior a la del gato cuyo lomo recibía las más finas caricias y a la del mirlo que saltaba en su jaula al menos de estos no se dijo nunca con cruel compasión pobrecita mejor cuenta le hubiera tenido morirse no se dice no se dice se dice no se dice no se dice no se dice Gracias.